Hola, buenas tardes. Se habla el Dr. Guevara y gracias por chequear nuestro video. Si ha estado en un accidente automovilístico, en una caída o golpeado en el trabajo, ha llegado al lugar correcto. Nosotros ofrecemos servicios de quiropráctica, rehabilitación y terapia física. También tenemos a doctores que les pueden escribir prescripciones por si sienten mucho dolor. Es importante que se chequee después de un accidente para evitar problemas en el futuro. Bastante gente no le pone mente, pero no van a un doctor y después, 20, 30 años después, están sintiendo mucho dolor y dicen, oh, eso fue probablemente por causa de aquel accidente que no le puse a mente. Estamos aquí para ayudar a los hispanos y estamos en el área de Atlanta, como dije. Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 678-223-3900. Otra vez, el 678-223-3900. Muchas gracias y tenga buen día.